El fin de semana pasado participé en el Sudamericano de Spartan Race y también completé la trifecta weekend, que fue la primera vez que Sudamérica tuvo las tres distancias de Spartan Race y bueno, donde me pude quedar con el primer puesto en sprint y además, como logré completar la trifecta, me quedé también con la clasificación para el mundial de trifecta de Spartan que va a ser en Grecia Contanos cómo son estas competencias Bueno, Spartan Race es un campeonato en donde tiene tres distancias una de las distancias se llama sprint y son 6 kilómetros con obstáculos después tenés la segunda distancia que es la super, que son 14 kilómetros con obstáculos y la distancia más difícil que es 21 kilómetros con obstáculos Bueno, la trifecta se puede hacer, completar las tres distancias en distintas carreras de distintas partes del mundo y si no, podés hacer una trifecta weekend, que es lo que hice yo en donde corres las tres distancias un mismo fin de semana ¿Y cómo entrenas estos obstáculos? Yo por lo general, como obviamente acá en Argentina recién se está conociendo esta disciplina por ahí no tenemos, digamos, los obstáculos o no tenemos algo tan específico de OCR como para entrenar así que lo que yo hago es apuntar, digamos, todo mi entrenamiento a desarrollar las capacidades y bueno, de esa forma poder estar preparada para superar todos los obstáculos o todo lo que me pongan enfrente ¿Y cómo viste el nivel de las chicas que competían con vos? El nivel de las chicas, la verdad que fue excelente también estuvo participando una atleta elite de México que, bueno, es del team de pro de Spartan Race bueno, también estuvieron atletas brasileras que tienen un excelentísimo nivel y son atletas profesionales de esta disciplina y la verdad es que sí, el nivel fue excelente y bueno, me pude coger con ellas y eso, bueno, también me sirvió para tener una idea si vengo entrenando bien, ¿no? Bueno, ahora este mundial, ¿cuándo es y con qué objetivo vas? El mundial es el 3 y 4 de noviembre en Grecia y bueno, mi objetivo obviamente es llegar lo más arriba posible todavía no he decidido si voy a correr la trifecta o sea, si voy a correr las tres distancias o si me voy a preparar específicamente para una pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? tratar de entrenar estos dos meses a fondo para llegar lo más alto posible ¿Vas a viajar acompañada con algún entrenador? No, la verdad es que no, o sea, por lo general siempre me toca viajar sola también por una cuestión de costos, ¿no? Creo que por ahí podría llegar a viajar con una amiga pero por el momento siempre me toca viajar sola Ahora continúas con los entrenamientos y la alimentación también una de las bases de, digamos, de tu formación como atleta Sí, sí, el entrenamiento es completo no solo en la parte física también la parte mental la parte de la alimentación estos van a ser dos meses en donde obviamente voy a tener que ajustar absolutamente todo y bueno, el entrenamiento obviamente que va a ser también bastante intenso vengo con una molestia en la rodilla es una fatiga por el entrenamiento pero bueno, estoy tratando de resolverlo y bueno, enfocarme de lleno a lo que me queda, ¿no? Bueno, entonces todos los éxitos por lo que queda por delante Muchas gracias, Fede y bueno, saludar a toda la gente que siempre me brinda su cariño y su apoyo constante para todo así que bueno, un fuerte abrazo para ellos y también para mis sponsors que me bancan en todas Gracias Gracias